Estas así muy guapa Estas una campesina Papa aquí en el 87, 88, 89 Trabajó mucho Hasta el 92 Hasta el 92 Hasta el 93 que enfermó Sí, garbanzos y alubias Un poco de todo, patatas Pero bueno, los frutales siguen dando Ahora siéntate de nuevo si estás cansada ¿Estás cansada? Asiéntate Asiéntate Asiéntate